Hay un viejo dicho que dice que los opuestos se atraen, y en esta ocasión hablaremos de una pareja un tanto dispareja, uno de ellos es un héroe en todos los sentidos de la palabra, mientras que el otro no tiene ningún problema en imponer su propio tipo de ley, por más retorcida y carente de moral que sea. Spider-Man debutó por primera vez en los años 60 y se ha convertido en uno de los personajes más populares de Marvel. En cambio, Deadpool debutó en los años 90 como un villano antes de convertirse en un antihéroe de fama mundial. Aparte de un sentido del humor único, en la superficie parecería que Spidey y Deadpool no tienen nada en común, sin embargo, pocos superhéroes tienen el tipo de amistad que estos dos tienen. La primera vez que se conocieron fue en el 2006, en el cómic Cable Deadpool número 24. Deadpool parece ser un antihéroe bastante egoísta, sin embargo, se preocupa profundamente por Spidey. Estos personajes no solo son buenos amigos, también son padres. Itzy Bitsy es su hija por descendencia genética, posee los poderes combinados de sus dos padres. Déjanos en los comentarios si eres fan de este bromance y si te gustaría que habláramos de más curiosidades de esta u otra pareja en el próximo video.